Es que si lo tomáis así el partido, seguro que os lleváis un susto. No podemos ser de favoritos nunca. Por la situación en que estamos nosotros, y yo, fíjate, que he sido de los de... Cuando me siento favorito lo digo. Cuando me siento favorito lo digo. Porque sí, porque tampoco hay que engañarse, ¿no? En el año pasado, éramos favoritos casi siempre. Estallos no somos favoritos casi nunca. Ni contra el Levante somos favoritos. ¿Por qué? Porque el Levante está cuando viene en su casa. Y es difícil ganarle. Y no lo está haciendo mal. Que tenemos opciones, por supuesto, pero además, nosotros estamos allá abajo también. A ver si ahora vamos a ser nosotros el Madrid o el Barça o el Villanreal o alguno de estos. Nosotros también estamos allá abajo y por algo estamos allá abajo. Entonces, yo por lo menos no me siento favorito contra el Levante. No es una final, por lo que decías el otro día. No hay finales todavía, como para borrarse locos. Pero sí es un partido fundamental por quien es, por la situación en la que está el equipo. Y porque sumando tres más, dos partidos seguidos. Hombre, la verdad es que si sumamos, sería muy importante para nosotros, ¿no? Es difícil ganar dos partidos seguidos en esta liga y además los equipos que estamos ahí abajo. Y se ha visto que el que ha ganado dos o tres partidos seguidos ha salido. Pues, el Atlético, el Betis, el Getafe, hubo momentos que ganaron esos dos o tres partidos y salieron de la zona de atrás, ¿no? Y si nosotros somos capaces de ganar en Valencia-Levante, venimos, como tú lo dices y bien dices, generalmente, fortalecidos. Y somos capaces de ganar en Valencia-Levante y después al Villarreal, ¿no? Y si no ganas, pues te quedas tocadito mentalmente, o si no puntuas, te quedas tocadito mentalmente igual. Pero, clasificatoriamente, tampoco es como una final, porque lo máximo que te pueden hacer es, ¿no? Hay que dar, ¿no? O sea, y es difícil que ganen los, tanto en Zaragoza como en el Recre, ¿no? Y si ganan los dos, habrá alguno que no gane de los que están justo por encima nuestro. Entonces, yo creo que para mí, no, finales, finales, todavía no hay. Lo que sí hay son partidos que si salgan los tres puntos, joder, te dan vida. ¿Y qué acudiste esperar del León? O sea, la que están jugando siempre, que si están jugando con una actitud muy buena, si ves partidos y están perdiendo partidos con más ocasiones que el equipo rival, el otro día contra la Mería, 2-1, y ves las ocasiones que tuvo el Levante y dices, joder, ¿cómo no ha podido puntuar este partido, no? Y es así, la actitud, la buena, la que está teniendo los últimos, yo creo que desde que se hicieron los cambios, desde que se fuera gente que no quería estar, y a partir de entonces, yo creo que han hecho un grupo majo, homogéneo, y yo creo que a partir de entonces fue un gran perder, pero la actitud es muy buena, ¿no? Yo creo que es la que tiene que tener un equipo en todo momento, y la verdad es que es de a la parte, ¿no? Yo creo que es la que tiene un equipo en todo momento, y la verdad es que es de a la parte, ¿no? Gracias.